Sí, bueno, durante estos tres años de gestión se mantuvo un trabajo sostenido en lo que es todo lo que es erradicación de viviendas y obras necesarias para que esto así suceda, como es la ampliación de la Defensa Sur, que bueno, obviamente protege más territorio, y también la construcción de viviendas, que ya se han entregado 100 viviendas en lo que es Agua Patito, y están en construcción 250 viviendas más, que bueno, la idea es ir erradicando por cota con un trabajo censal que se fue realizando por el equipo del INVITAN, el Instituto de Vivienda, que fue una decisión política de esta gestión, de llevar adelante un trabajo de erradicación y regularización dominial fundamentalmente. Si no hubieran estado las viviendas Toyota o Agua Patito, ¿de cuántas familias evacuadas estaríamos hablando en el día de hoy, aproximadamente? Y bueno, hoy se está evacuando casi hasta Cota 14, teniendo en cuenta que hoy el problema son las condiciones climáticas, más que la creciente del río, digamos, ¿no? Hoy estamos en 90 familias aproximadamente, pero mucha gente salió en forma preventiva desde la Cota 14, y hasta ahí hay unas 250 familias aproximadamente, que bueno, nosotros en el 2015, en la Cota 14, ya ahí teníamos 150 familias aproximadamente, en la Cota 12, mejor dicho, y hoy solamente se sacaron 25 familias hasta la Cota 12. ¿En qué proceso están las obras que se están haciendo, las viviendas que se están haciendo? Hay un grupo de esas viviendas que son de madera, que es un nuevo proyecto y un nuevo programa que se está ejecutando en Concordia. Sí, son viviendas de madera que tienen el certificado de aptitud técnica y que desde el punto de vista de sustentabilidad son eficientes, digamos, y se han ido licitando por sectores, digamos. Entonces, va a haber entregas mucho más inmediatas. Las primeras van a estar terminadas en febrero aproximadamente, y bueno, ya te digo, en un trabajo articulado se va a ir entregando a través del censo que hay fundamentalmente teniendo en cuenta la cota en que están ubicados. ¿Se puede pensar que alguna de las familias evacuadas en esta inundación ya directamente vuelvan a su vivienda asignada? Es decir, sostenerlos en los centros hasta que se terminen las viviendas? Y bueno, eso depende de, o sea, las familias que estén censadas, si les corresponde la vivienda, digamos, ¿no? Pero tampoco sabemos cuánto va a durar esta situación climática. Suponemos que esta semana es la más difícil, y a partir de ahí mejoran las condiciones climáticas, va a mejorar la crecida del río, ¿no? Gracias.